No puede caer Farah, aquí está el grado británico, está dirigiendo a la fina Diferente a lo que hemos estado llevando en este canal, vámonos hasta Bolsano, Italia Una de las provincias al norte de ese país, de Italia Donde se lleva a cabo una competencia de 10 kilómetros el día de San Silvestre Así es, el 31 de diciembre, el año 2016 Estamos viendo a los competidores de élite que han sido invitados el día de hoy Para tomar parte de esta competencia Son más de 30 competidores que el día de hoy están listos para llevar a cabo esta competencia Estamos viendo aquí a Mefta con el número 13 Este corredor, Abdelati Mefta, es de Francia También se espera que tengan una buena actuación el día de hoy Y tenemos viendo ahí a Piresh, el corredor de Stifly Chase Internacional, Imane Merga con el número 5 También entrenado bajo la tutela del italiano Renato Canova Ahí está también Mukhtar Edris, el etiope Este Mukhtar Edris que también ha tenido registros importantes del 2014 El día de hoy es de los favoritos para llevarse la prueba Lo están presentando en este momento Mukhtar Edris aquí en Bo Classic En Bolsano, Italia Bo Classic 2016, es el año 2016 Está corriendo después de la presentación de Mukhtar Edris Se va a formar junto a donde está Kripa Este corredor italiano que corre por la policía Este corredor Kripa Se espera que el día de hoy pueda bajar los 29 minutos Ya que nunca ha podido bajar los 29 minutos Pero el día de hoy la competencia se presta Está Biresh, tenemos también al inglés Mayor Así como también al keniano Thomas Longociwa De gran historial Estamos listos para iniciar la carrera de élite Es un circuito de 1250 metros Así es, 1.25 kilómetros la vuelta Son 8 vueltas Con los cuales se completarán los 10.000 metros O los 10 kilómetros, como usted le quiera llamar Aunque en este caso al ser en calle Se le considera como 10K o 10 kilómetros Vamos a ver los parciales Todo listo para el arranque Y arranca en este momento la prueba Bo Classic International En Italia, año 2016 Inmediatamente el corredor de Francia Meftab Delati Está tomando la delantera Con el número 13 Con vestimenta color rojo Y calzoncillo negro Vuelta a la izquierda Detrás de él va el suizo Este suizo naturalizado Que se llama Abraham Tadesse Quien tiene 28.27 en los 10 kilómetros Y acaba de correr un maratón en 2016 En 2.06 Así es, el número 1 Abraham Tadesse De Suiza Ha corrido el maratón en 2.06 Y en esta ocasión aquí en Bo Classic Está probando suerte en los 10K Inmediatamente el corredor número 6 Asis Lababi De Marruecos Quien ya corrió 28.07 en el 2014 Está tomando la delantera El motociclista al frente Marcando que faltan 8 vueltas Es el primer giro De 8 que se darán en este circuito Las calles angostas Con una especie de adoquín Hacen una superficie Diferente Y sobre todo Una competencia Para disfrutar Por parte de los espectadores Que mantienen una cercanía Importante En este momento La prueba Un minuto con 22 segundos Vean la calle cerrada Con esos arcos Pasando muy cerca A los competidores En este momento Y el corredor número 6 Asis Lababi De Marruecos Sigue punteando la competencia En el segundo grupo Viene El británico John Mayer En este momento Vuelta a la derecha De los corredores El segundo grupo Se están formando Dos grupos El grupo delantero Que va en pos De la victoria Y sobre todo A bajar Lo que son los 30 minutos O los 29 minutos Y el segundo grupo Tratando de correr También por debajo De los 30 minutos En este momento Punteando el número 6 Asis Lababi De Marruecos Detrás de él Viene El corredor etíope Mukhtar Edris Así del lado izquierdo Con el número 13 También viene Meftab Delati De Francia Viene también El corredor Abraham Tadesse De Suiza Como les digo De camiseta azul Así como el etíope Iman Emerga Tomas Longosigua El keniano También viene ahí Entre el grupo puntero En este momento Dos 50 Están acercándose El primer kilómetro Han pasado El primer kilómetro Por debajo De 3 minutos Y el segundo grupo Se está acercando También al grupo puntero En este momento Sigue el corredor Con el número 6 Asis Lababi De Marruecos Como les comento Corredor de 28.07 En el año 2014 Mukhtar Edris En segundo lugar Un corredor etíope Altamente reconocido Quien en Estocolmo 2014 Corrió 12.54 En los 5.000 metros Y comentarles Y comentarles que en los 10K Ha llegado a realizar 28.11 En las carreteras Eso fue en Suiza También ha corrido 27.17 En Engelo 2015 En los 10.000 metros Sigue el corredor Marruecos De Marruecos Lababi Detrás de él Viene Abraham Tadesse De Suiza Ahí está también Jairus Virich De Kenia Gran corredor De Steeply Chase Del lado izquierdo El número 3 Virich Cuando hemos cerrado La primera vuelta De 8 En 3.36 Así es 1250 metros En 3.36 Edris en segundo Virich en tercero Tenemos también Ahí los corredores Tenemos un momento Terminado también A Imane Merga Tratando también De no perder contacto Con el grupo puntero Faltan 7 giros Viene el grupo de persecución Liderado por el británico John Mayer En este momento El grupo puntero Van recorriendo El segundo giro La segunda vuelta De 1.25 kilómetros Les comentaba Que entre el grupo puntero También viene El keniano Jairus Virich Este keniano Su especialidad Es el Steeply Chase Pero ha llegado a correr 7.41 En 3.000 metros En los planos En pista Asimismo Es uno de los pocos Corredores A nivel mundial Que han llegado a bajar Los 8 minutos En el Steeply Chase Él tiene 7.58 Algunos segundos Cerramos al récord mundial El final de Saeed Saeed Shahin De Qatar Antes Steven Cherono También dentro del grupo puntero Les comentaba Está Thomas Longocigua De Kenia Gran corredor Que fue tercero Que fue tercero en los 5.000 metros De los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Así es Medalla de bronce En los 5.000 metros Y ha corrido 12.49 En los 5.000 metros Este Thomas Longocigua Se caracteriza por tener Un ritmo De finish O un cierre final Muy rápido Estamos viendo En este momento Que el giro A 3.36 Se proyectan 28.50 Aproximadamente En los 10K Del lado izquierdo Virej Al centro Mucar Edris A la derecha El corredor número 6 Asís Lababi De Marruecos Abram Padece Al centro Iman Emerga A la derecha Este corredor también Etíope Que ha corrido 12.53 En los 5.000 metros En Estocolmo En el 2010 Y que tiene 27.47 En carreteras En el 2010 Así como 26.48 En pista Este Iman Emerga También entrenado Por el gran Renato Canova Vuelta a la derecha De los corredores En este momento 6.34 Recuerden que vamos En el segundo giro Estamos acercándonos A cerrar El segundo giro La segunda vuelta Vuelta 2 De 8 De 1.25 kilómetros Boktaredri Se agarrando Un ritmo Muy tranquilo Detrás de él El Marroquí Lababi Dimos un vistazo Dimos un vistazo Ahí al grupo De persecución El grupo Que va tratando De acortar distancias Con respecto A este grupo puntero Del lado izquierdo Estamos observando Ahí a otro Italiano De apellido Racine Quien ha corrido 29 minutos También Viene del lado izquierdo El italiano Hay otro italiano Cuando está cumpliéndose El segundo giro El segundo giro Vuelta Número 2 Vamos sobre la vuelta 3 De 8 Les comentaba Del italiano Racine Quien ya corrió 29.01 Y va en este momento Pegado con el grupo puntero El corredor El corredor Número 13 Meftab de Lati De Francia Se está quedando Virex a la izquierda Edris al centro Este corredor Abraham Tadesse De Suiza Al lado derecho El corredor Lavavi También De Marruecos Así como El otro corredor También Que va en la parte Posterior Y se está empezando A quedar El corredor Que participa Por la policía De Italia Y de nombre Cripa Y Maneberham De Italia Este corredor Que va al final Cripa Que se está empezando A quedar Nunca ha bajado Los 29 minutos Y en las entrevistas Previas Dijo que trataría De bajar el 29 El día de hoy 7.14 En las dos vueltas Llevan paso De 28.56 En este momento 20.7 kilómetros Por hora 2.54 Por kilómetro El circuito Tiene muchas vueltas Por eso No se presta A ir un poco Más rápido Además de la superficie Pero como sea Es muy atractivo Para la gente Para los espectadores Cuando vemos Que la parte Posterior Viene Cripa Este corredor Italiano Que trata De no perder Contacto Porque sabe Que si Se mantiene En esa posición Podrá bajar Su marca personal El corredor Del recorrido Sigue el grupo Muy compacto Hay un pequeño toque Entre Virich Y Muqtar Edris Este y sorprende Entre el grupo Puntero Sorprende todavía El número 6 Así es Lababi De Marruecos Que se ha cerrado Que se ha cerrado El grupo puntero Y no quiere perder Contacto Vuelta a la izquierda Está Abraham Tadece Faltan cinco vueltas Al final de la tercera vuelta Liderean Lababi Virich Merga Merga Edris Abraham Longosigua Y Racine Como les comentaba Ahí viene el grupo De persecución Donde viene El británico Mayor Algunos corredores Que tratan De mejorar Su marca personal En este momento 11 con 34 Muqtar Edris Se adelanta un poco A Simon Virich Abraham Tadece Trata de no perder Contacto Se cierra el recorrido Se cierra El circuito Algo Algo cerrado Estas vueltas Pero Muy atractivo Como les digo Para los espectadores Que los ven pasar Durante Siete ocasiones O ocho ocasiones Durante El recorrido Ahí va Kripa Están diciendo Los comentaristas Italiano Que está haciendo Su esfuerzo Pero son corredores De clase mundial Y Kripa Tratará A ver si puede correr Por debajo De los 30 minutos En este momento 10.51 Llevan paso De 28.56 A 20.7 kilómetros Por hora Se está quedando Kripa Se ha quedado Kripa Y Racine Los dos italianos Se han quedado Sigue el grupo puntero Marcando el ritmo Marcando El Paso Muy importante Muy fuerte Que están poniendo En este momento Llevan paso De 255 254 Aproximadamente Estamos hablando De paso De 29.10 29.5 Aproximadamente Veremos Si pueden bajar Los 29 minutos En este circuito Que está Con calles Tipo Adokin Algo cerrada Las curvas Y son 8 giros Como les digo Y vamos En este momento Casi a la mitad Del recorrido En este momento 13.48 Y sigue En primer lugar Mugtaredres De la cuarta vuelta Corredor de Corredor de Corredor de Steeply Chase Y que estuvo Corriendo muy fuerte En la Diamond League En algunos eventos Incluso Bajando Los 7 Los 8 minutos Perdón En el Steeply Chase Uno de los pocos hombres Que han viajado Los 8 minutos En el Steeply Chase Su mejor marca Son 7.58 Y también Durante principios De este año Corrió un 10K En Genia Corriendo 28.35 En gran altitud Veremos el día de hoy Si este Jairus Vittich Puede correr De manera De manera Aceptable En este recorrido De 8 vueltas De circuito Ahí va Kripa El italiano Tratando de no perder Contacto Está frío el clima Pero se presta Para que estos corredores Hagan su mejor esfuerzo 15.40 En este momento Solamente 6 competidores Siguen a la punta En la parte posterior Vienen los 2 italianos Racine Y también El otro corredor Kripa Gemani Berhan En este momento Faltan 5 Son 5.5 kilómetros Perdón Llevan 15.56 Corriendo muy bien Vamos a ver esta toma Donde se aprecia En cámara lenta Como van Cada una de sus expresiones Faciales Observando y calculando El momento adecuado Para lanzar su ataque Se ven muy concentrados Tenemos a Jairus Virich Número 3 Tomas Longosigua Número 4 Bukta Redris Cuando nos acercamos Al final Final de la quinta vuelta Final de la quinta vuelta No estamos acercando Sigue todavía El marroquí La Bavi De Marruecos Recuerden que Él ha corrido 28.07 En 10K En el 2014 Cerrando la vuelta Cerrando la vuelta Vuelta 5 Vamos sobre la vuelta 6 Esta vuelta fue 3.43 Fue un poco más lenta Que las anteriores Les comentaba Que este Jairus Virich Corredor de Stiple Y Shea Lo entrena El gran Renato Canova Dice que ha tenido Algo de problemas Con él Debido a que No está entrenando En la ciudad De El Doret Por lo tanto Él trata También en Capsabat De tratar de verlo Para poner Los entrenamientos Adecuados Para que pueda Desarrollarse muy bien En la Diamond League Y también Algunos eventos De pista Y algunos de carretera Que están a inicio De temporada Como en esta ocasión Lo está aprovechando Como pruebas De resistencia Como trabajos De resistencia Dentro de su preparación Faltan 3 vueltas La motocicleta La marca que faltan 3 vueltas Y ahí está Jairus Virich Mouktar Edris Thomas Longociwa Y Mane Merda Tenemos también A Lababi Y al suizo Abraham Tadesse Como les digo Este Tadesse Corrió a principios Del año En Seúl Corea 2-0-6 Pero en esta ocasión Está observando Un ritmo muy fuerte Para una carrera De 10K Y ahí está Tadesse Desde la parte Posterior Se va al frente 18-11 29-06 El ritmo Que llevan En este momento 20.6 kilómetros Por hora 255 por kilómetro Así es Llevan paso De 29-10 Veremos Si pueden bajar Los 29 minutos Siguen los corredores Estudiándose Tratando de llevar Un ritmo Los italianos Hacen el esfuerzo Tratando de no perder Bastantes metros Con respecto A los líderes En este momento Kripa Y Racine Los italianos Tratando De acercarse El frente De la carrera A la punta Cabeza de carrera Como le llaman En Europa Edris Lavabi Abraham Vires Longo Sigua En la parte posterior Ya viene El británico Mayor Se ha acercado El británico Mayor Junto con el francés Meftab Delati Ya viene en la parte posterior Entonces vienen Estos seis competidores En la parte posterior Vienen dos italianos Que son Kripa Y Racine Y más atrás Viene John Mayor El británico Así como Meftab Delati De Francia En este momento Cerrando la otra vuelta 3.43 La última vuelta De 1.25 kilómetros Sigue el grupo Muy compacto Seis corredores Solamente dos vueltas Veremos quién puede Sobrevivir A estos ataques Que lo más seguro Se van a verificar En unos momentos más Edris Virish Lavabi Siguen los seis corredores 21.54 Al pasar La vuelta Seis Paso de 29.12 A 20.54 kilómetros por hora Este Muqtar Edris Ha corrido muy bien Lo que viene siendo Campeonatos Mundiales De Cross Country También está corriendo Muy bien Lo que es la pista Y ahora corriendo En carretera O en adoquín Mostrando su versatilidad Es un corredor Que tiene Un finish muy fuerte Puede cerrar muy fuerte Veremos si el día de hoy Veremos si el día de hoy Se puede imponer A Thomas Longosigua Recuerden que Thomas Longosigua También fue Medallista de bronce En los 5.000 metros En Londres 2012 Y tiene en su marca 12.49 En el 2012 Este Longosigua También tiene un finish Muy fuerte No así Merga Tampoco Vires Tampoco Tadece Así que Pienso en este momento Que la carrera Se puede definir En cierre En lo que es Longosigua Contra Muctar Edris El Etiope Carrera Que se verifica El 31 de diciembre De cada año Ahí en Bolsano Italia Así como hay La San Silvestre Vallecana En España También tenemos La San Silvestre Acá en En Brasil Y en este momento Cerrando Cerrando una vuelta más En este momento 25.32 Trataremos aquí Por el canal De Juan José Martínez También llevarles Algunas de las pruebas Clásicas De San Silvestre Estaremos llevándole Algunas De San Silvestre Brasil Para que vean También que Esa carrera clásica Que fue ganada Por grandes monstruos Del atletismo En su momento Víctor Mora García de Colombia Gaston Ruelans De Bélgica Grandes corredores Que ganaron En su momento Esta competencia Estaremos llevando También para ustedes Algunas San Silvestre De Brasil En este momento 26.03 Cripa Se está adelantando Se está quedando Racine Y en la parte de atrás Viene John Mayer Y también el francés Abdelati En la cabeza de carrera Se está quedando Tadece Se está quedando El suizo Solamente Queda Edris Longo Sigua Al frente Y en la parte posterior El marroquí Se está quedando Lababi Junto También con Abram Tadece De Suiza En este momento 27.50 Solamente 4 competidores Dos etíopes Contra dos etíopes Contra dos kenianos Se está quedando El suizo Vamos a ver Cómo les va En este último giro Última vuelta Están cerrando La última vuelta 28.06 Veremos si pueden Bajar el 29 Y empieza a jalar Mukhtar Edris Empieza a aumentar El paso Edris Vuelta a la derecha De Edris Está solamente Imane Merga Tratando de seguirlo Simon Virich No puede con el ritmo Solamente Faltan 270 metros 250 metros En este momento Y parece que Mukhtar Edris Acelerando el ritmo Y yéndose a la meta Va a ser el ganador Se está quedando Longocigua Se quedó también Virich Y solamente Merga Trató de darle La pelea A este Mukhtar Edris Se acerca Edris a la meta Es el ganador Mukhtar Edris De Etiopía Ha ganado Segundo Imane Merga Tercero Virich Cuarto Longocigua Yo esperaba Que Longocigua Pudiera dar La pelea Al momento Del cierre Pero en este momento Es Mukhtar Edris El ganador El Etiope Decíamos que tiene En sus palmarés Grandes victorias Con un gran finish Y en esta ocasión Aceleró faltando Los últimos 500 metros Y fue inalcanzable El Etiope Edris Seguido de Merga Virich Tercer lugar Y cuarto lugar Tomas Longocigua Esperamos haya sido De su agrado Esta competencia Allá en Bursano Italia Como les digo Llevando cosas distintas Esta carrera No la encontrarán En internet No la encontrarán Por ningún lado Es producto De mis intercambios De videos Que tengo Allá en el viejo Continente Ahí viene Kripa Llegando también Tratando de correr bien John Mayer También el francés Abdelati Y Racine 29.50 Parece que Kripa Si va a bajar Los 30 minutos Y está llegando 29.55 El mejor italiano Llegando a la meta Kripa John Mayer Abdelati Y Racine Llegando a la meta Espero les haya gustado Esta retransición De esta competencia Vogue Classic De los 2016 Estén pendientes A más Actualizaciones Y sobre todo Novedades En el canal De Juan José Martínez Hasta la próxima Llegando